Tu propósito es bendición, tu propósito es entregarme a las naciones Que yo pueda alcanzar lo sobrenatural, ese ha sido tu propósito en mi vida Declaro que tu palabra se hace realidad de mí Declaro que lo imposible se hace posible Que todo ojo pueda ver que en tu nombre hay poder Este ha sido tu propósito en mi vida Declaro con la palabra que los curros caen Declaro con la palabra que el cielo se abre Y que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder Declaro con la palabra que los curros caen Declaro con la palabra que el cielo se abre Y que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder Su propósito es llevarte a las alturas Su propósito es llevarte a otro nivel Y que puedas alcanzar lo sobrenatural Este ha sido su propósito en tu vida Escucha iglesia, declaro que tu familia es bendecida Y que digo a mí, declaro que todos tus hijos alcanzan salvación A mí, que todo ojo pueda ver que en tu nombre hay poder Este ha sido su propósito en tu vida Declaro con la palabra que el cielo se abre Declaro con la palabra que el cielo se abre Y que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder Declaro con la palabra que los curros caen Declaro con la palabra que el cielo se abre Y que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder Declaro con la palabra que el cielo se abre Declaro con la palabra que el cielo se abre Que el chulo se cumple a causa de la opción Dios te dará las naciones, todas esas promesas La verdad en tu vida que el cielo se cubrirá Declaro con la palabra que el cielo se abre Declaro con la palabra que el cielo se abre Hay poder en la palabra que el cielo se abre Hay poder, hay poder antes del propósito El cielo tiembla, aleluya Que sobre el cielo se abre Declaro con la palabra que el cielo se abre Los muros van a caer Los muros que interrumpen tu vida Los muros que te estancan Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae Aleluya Que sobre ti hay poder Oh, está el poder Aleluya Aleluya Bendito sea el Señor Gloria a Dios Aleluya Esto es confiar Esto es confiar No es confiar Bajar el rostro cuando todo sale mal No es confiar Cuando llega la aflicción Querer abandonar No es confiar No es confiar Rindirte en el momento que tienes que orar No es confiar Buscar la solución sin a Jesús clamar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Cuentas con Dios Cuentas con Dios Si Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor Y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta, confesar de paz Hacia el vacío que te va a sacar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar No es confiar Mentirte en el momento que tienes que orar No es confiar Ponerte la mano en el arado Y mirar atrás No es confiar Tirar la toalla sin la ducha Empezar No es confiar Buscar la solución sin a Jesús clamar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Cuentas con Dios Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor Y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta, confesar de paz Hacia el vacío Siempre va a saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar 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 en Cristo es mantener la fe Porque sobre el arco que le ha puesto tus pies Del reino de los cielos Se hace fuerte Y solamente los valientes Lo que va a dar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Aleluya Mi mismo confiado y creyendo De Él no va a mayor Aleluya Es tiempo, es tiempo de aprender a confiar Solo escucha Te voy, te voy a mostrar iglesia Que eres lo que confía en Dios Aleluya Aleluya Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor Y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta, confesar de paz Hacia el vacío, si te vas a andar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Aleluya Aleluya Si Señor Eso es confiar Esto es confiar Esto es confiar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando eso que aquí no está Seguir cantando en el dolor Y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta, confesar que hay paz Hacia el vacío, sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Eso es confiar Eso es confiar Eso es confiar Eso es confiar Aleluya En el nombre de Jesús Por el poder del asamble de Cristo Son anulados los decretos de muerte y de miseria ¡Eh! 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 El reto hecho fuera en el nombre de Jesús Andulo los decretos del infierno Andulo todo pacto que hayan hecho Se rompe, profetizo vida, profetizo vida Porque el contacto con la tiniebla produce muerte Pero no hay cuatro fe y ser vida Andulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobren vida los huesos secos Andulo toda hechizaría Andulo toda idolatría Andulo toda maldición Te reprende el hecho fuera en el nombre de Jesús Andulo toda pobreza Andulo toda enfermedad Andulo toda maldición Te reprende el hecho fuera en el nombre de Jesús Aleluya, aleluya Por la sangre de Cristo Por la sangre de Cristo Se rompe todo pacto Se rompe todo hechicería Me has violentado Y sabrás quién soy El que está conmigo Es mucho mayor Me ha dado autoridad Y me ha sentado a su mesa Ya no soy un hijo bastardo Hoy tengo herencia Todo lo que me robó Todo lo que me robó Lo tendrá que devuelvos Multiplicado por cien Ahora voy por mi botín Aleluya Amén Me ha dado el poder Para hochar y plantar Y con violencia Mi herencia arrebatar Me vas a devolver Todo lo que es mío Vamos, declaralo Tengo al león de la tribu de Judá Y por él fuiste vencido Todo lo que me robó Tiene veces más Lo que será que devolver Tiene veces más Multiplicado por ti Tiene veces más Ahora voy por el botín Todo lo que me robó Tiene veces más Lo que será que devolver Tiene veces más Multiplicado por ti Tiene veces más Ahora voy por mi botín Vamos Suelta, suelta Suelta lo que es mío Suelta, suelta Suelta lo que es mío Suelta, suelta Suelta lo que es mío Suelta, suelta Dame acá, dame acá Suéltala, suéltala Suéltala Dame acá, dame acá Suéltala, suéltala, suéltala Oh, gloria a Dios Dile, suelta mi herencia Suelta mi heredad Dios Suelta mi victoria Todo lo que me roba Lo tendrá que devolver Multiplicado por sí Ahora voy, voy por el botín Suelta, suelta, suelta lo que es mío 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 Dame acá, dame acá, dame acá Suéltala, suéltala, suéltala Dame acá, dame acá, dame acá Suéltala, suéltala, suéltala Suéltala, suéltala, suéltala Amén Nunca olvides a qué Dios te llamó De dónde te sacó y qué te prometió Cosas grandes Dios tiene para ti Hoy debes tu vivir creyendo solo así Prepárate a conquistar A las nociones alcanzar A declarar palabras de fe y al cautivo proclamar Y este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida Y hablar palabras para que otros cometieran Y declarar que así sucederá Y este es el tiempo Que gritan fuertes que los duros no se caigan Que hablarle a la peña y que bloque el agua Y declarar que así sucederá Como Jehová lo dijo, como Jehová lo dijo Cosas grandes Dios tiene para ti Hoy debes tu vivir creyendo solo así Prepárate a conquistar A las nociones alcanzar A las nociones alcanzar A declarar palabras de fe y al cautivo proclamar Que este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida De hablar palabras para que otros cubren vida Y declarar que así sucederá Y declarar que así sucederá Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene que ver lo que Dios tiene que ver lo que Dios tiene hoy para tu vida Y hablar palabras para que otros cubren vida Y declarar que así sucederá Es desde el tiempo de gritar fuerte que los duros no se caigan De hablarle a la feña y quebró en el agua Y declarar que así sucederá Es desde el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida De hablar palabras para que otros cubren vida Y declarar que así sucederá Es desde el tiempo de gritar fuerte que los duros no se caigan De hablarle a la feña y quebró en el agua Y declarar que así sucederá sucederá Aleluya Oh, gloria a Dios Estamos en tiempos proféticos Estamos en tiempos proféticos Bendito sea el Señor Gloria a Dios Aleluya Esto es confiar No es confiar Bajar el rostro cuando todo sale mal No es confiar Cuando llega la aflicción querer abandonar No es confiar Vendirte en el momento que tienes que llorar No es confiar Buscar la solución sin a Jesús la amar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Cuentas con Dios Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar Y en la tormenta confesar de paz Hacia el vacío que te va a sacar Tan solo porque Él te envía Eso es confiar No es confiar Mentir que en el momento que tienes que llorar No es confiar Poner la mano en el arado y mirar atrás No es confiar Tirar la toalla sin la lucha empezar No es confiar Buscar la solución sin a Jesús la amar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar Y en la tormenta confesar de paz Hacia el vacío siempre va a saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Confiar en Cristo es mantener la fe Porque sobre el arroz que le ha puesto tus pies Del reino de los cielos se hace fuerte Solamente los valientes lo que van a dar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Aleluya Aleluya Minir confiado y creyendo de Él no va a mayor Aleluya Es tiempo, es tiempo de aprender a confiar Solo escucha Te voy, te voy a mostrar iglesia Que eres lo que confía en Dios Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar Y en la tormenta confesar de paz Hacia el vacío siempre va a saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Aleluya Sí, Señor Eso es confiar Esto es confiar Esto es confiar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando eso que aquí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta confesar que hay paz Hacia el vacío sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Eso es confiar Cuántos quieren anular el decreto Que se le anule todo decreto De maldición generacional Se quebranta en el nombre poderoso de Jesucristo En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya En el nombre de Jesús Por el poder de la sangre de Cristo Son anulados los decretos de muerte y de miseria Anulados los decretos de muerte y de miseria Anulados los decretos de muerte y de miseria Que fue lanzado sobre esta ciudad Suelto la palabra Y profetizo Que este pueblo vivirá La boca de Dios Está puesta en mi boca Cuando suelto la palabra Las murallas son rotas Andulo los secretos del infierno Andulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobrir vida los nuestros ojos Andulo los secretos del infierno Andulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobrir vida los nuestros ojos Y todo pacto generacional En nombre de Jesús Ordeno a los principados Que desalojen esta ciudad Señor Rompo cualquier juramento Hecho por mis ancestros O que ofrece a mis hijos O que no nos trae mis nietos Andulo los secretos del infierno Andulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobrir vida los nuestros ojos Andulo los secretos del infierno Andulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Andulo todos Que cobrir vida los nuestros ojos Andulo la hechizado vida Andulo toda idolatría Andulo toda maldición De refleto que hayan hecho Pura en el nombre de Jesús Anuló toda pobreza, anuló toda enfermedad, anuló toda maldición que reprena que yo muere en el nombre de Jesús. Anuló los decretos del infierno, anuló todo pacto que hayan hecho, se rompe, profetizo vida, profetizo vida. Porque el combate con la tinieblad produce muerte, pero me encuentro con mi servida. Anuló todo pacto que hayan hecho, profetizo vida para este pueblo que cobre vida los huesos secos. Anuló, no me chistaría, anuló toda idolatría, anuló toda maldición que reprena que yo muere. En el nombre de Jesús, anuló toda pobreza, anuló toda enfermedad, anuló toda maldición que reprena que yo muere. En el nombre de Jesús, aleluya, aleluya. Por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo, se rompe todo pacto, se rompe toda hechicería. Bendito sea el Señor, gloria a Dios, aleluya. Esto es confiar. No es confiar, bajar el rostro cuando todo sale mal. No es confiar, cuando llega la aflicción, querer abandonar. No es confiar, rendirte en el momento que tienes que orar. No es confiar, no es confiar, buscar la solución sin a Jesús clamar. Confiar en Cristo es creer lo que no ves. Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás. Es tiempo de aprender a confiar. Solo escucha, te voy a mostrar. Esto es confiar. Esto es confiar. Seguir caminando cuando no das más. Seguir mirando es lo que ahí va a estar. Seguir cantando en el dolor y en tu llorar. Esto es confiar. Esto es confiar. En la tormenta, confesar de paz. Hacia el vacío, así te voy a sacar. Tan solo porque Él te envía. Esto es confiar. No es confiar, rendirte en el momento que tienes que orar. No es confiar, poner la mano en el arado y mirar atrás. No es confiar, tirar la toalla sin la lucha empezar. No es confiar, buscar la solución sin a Jesús clamar. Confiar en Cristo es tejer lo que no ves. Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás. Es tiempo de aprender a confiar. Solo escucha, te voy a mostrar. No es confiar. Esto es confiar. Seguir caminando cuando no das más. Seguir mirando es lo que ahí va a estar. Seguir cantando en el dolor y en tu llorar. Esto es confiar. Hoy te volvente a confesar de más. Ante al vacío siempre vas al mar. Tan solo porque Él te envía. Es por esto confiar. Confiar en Cristo Jesús, mantener la fe Porque sobre el arroz que le apuesto tu piel Del reino de los cielos de ser fuerte Solamente los valientes lo que van a dar Confiar en Cristo es creer Lo que no ve, aleluya Vivir confiado y reyendo De él no voy a llorar, aleluya Es tiempo, es tiempo de aprender a confiar Solo es tuyo Te voy, te voy a mostrar iglesia Que es lo que confía en Dios, aleluya Esto es tuyo Seguir caminando cuando no lo es más Seguir mirando eso que aquí lo está Seguir cantando en el dolor que tú lloras Esto es confiar Y la tormenta, confesarte en paz Hacia el vacío, si te vas a andar Tan solo porque él te envía Esto es confiar Aleluya, si Señor Eso es confiar Esto es confiar Esto es confiar Esto es confiar Seguir caminando cuando no vas más Seguir mirando eso que aquí lo está Seguir cantando en el dolor En el dolor y en tu chorrar Esto es confiar En la tormenta, confesar que hay paz Hacia el vacío, sin temor saltar Tan solo porque él te envía Eso es confiar Eso es confiar Eso es confiar Aleluya Aleluya En el nombre de Jesús Por el poder de la sangre de Cristo Son anulados los secretos de muerte y de miseria Anuló el decreto Que fue lanzado sobre esta ciudad Sueltó la palabra Y profetizo Que este pueblo vivirá La boca de Dios Está puesta en mi boca Cuando sueltó la, vueltó la palabra Las curallas son rojas Anuló los secretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este puro dolor Que cobrir vida los huesos secos Anuló los secretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobrir vida los huesos secos Profetizo vida para este pueblo Que cobrir vida los huesos secos Que cobrir vida los huesos secos Que cobrir vida los huesos secos Anuló los secretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Anuló todo pacto que hayan hecho Que cobrir vida los huesos secos Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Aduló en el nombre de Jesús Anuló toda pobreza Anuló toda inflation Anuló toda infierno Anuló toda maldición Januló toda maldición De recuerdo hecho Hal azul Anuló todo pacto que hayan hecho 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 Anuló todo pi拜拜 Profetizo vida, profetizo vida Porque el contacto con la tiniebla produce muerte Pero no hay cuatro veces ni ser vida Ayuno todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Ayuno, no hay chistaría Ayuno, no hay donosía Ayuno, no hay maledición Te reprende hecho fuera en el nombre de Jesús Ayuno, no hay donosía Toda pobreza, ayuno Toda enfermedad, ayuno Toda maledición Te reprende hecho fuera en el nombre de Jesús Aleluya, aleluya Por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo Se rompe todo pacto Tu propósito es bendecirme Tu propósito es entregarme a las naciones Que yo pueda alcanzar lo sobrenatural Ese ha sido tu propósito en mi vida Declaro que tu palabra se hace realidad de mí Declaro que lo imposible Declaro que lo imposible se hace posible Que todo ojo pueda haber Que en tu nombre hay poder Este ha sido tu propósito en mi vida Declaro por la palabra que en oscuros caer Declaro por la palabra que el cielo se abre Declaro por la palabra que el cielo se abre Declaro por la palabra que el cielo se abre Y que todo ojo pueda haber Que solo en ti es tan poder Aleluya Su propósito es llevarte a las alturas Su propósito es llevarte a otro nivel Y que puedas alcanzar lo sobrenatural Este ha sido su propósito en tu vida Escucha iglesia Declaro que tu familia es bendecida A quien dijo amén Declaro que todos tus hijos alcanzan salvación A ver que todo ojo pueda haber Que en tu nombre hay poder Este ha sido su propósito en tu vida Declaro por la palabra que en oscuros caer Declaro por la palabra que el cielo se abre Y que todo ojo pueda haber Que solo en ti es tan poder Declaro por la palabra que el cielo se abre Declaro por la palabra que el cielo se abre Y que todo ojo pueda haber Que solo en ti es tan poder Declaro por la palabra que el cielo se abre Con lluvia de bendición Con lluvia de bendición Que el chulo se funde a causa de la opción Dios te dará las naciones Todas esas promesas La verdad en tu vida que en ti se cumplirá Declaro por la palabra que el cielo se abre Declaro por la palabra que el cielo se abre Aleluya que solo en ti es tan poder Aleluya Aleluya ¿Cuántos quieren anular el decreto? Que se le anula todo decreto De maldición generacional Se quebranta en el nombre poderoso de Jesucristo En el nombre de Jesús Aleluya 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 La boca de Dios Está puesta en mi boca Cuando suelto la palabra Las curadas son rojas Andulo los decretos del infierno Andulo todo el pacto que hayan hecho Profetizo vida para este puro dolor Que cobre en vida los huesos secos Andulo los decretos del infierno Andulo todo el pacto que hayan hecho Profetizo vida para este puro Que cobre en vida los huesos secos Rumpo maldiciones Y todo pacto generacional En el nombre de Jesús Rumpo a los principados Que desalonen esta ciudad Señor Rumpo cualquier juramento Hecho por mis ancestros Que ofrece a mis hijos Que cobre en vida los huesos secos Andulo los decretos del infierno Andulo todo el pacto que hayan hecho Andulo todo el pacto que hayan hecho hecho fuera en el nombre de Jesús, anulo toda pobreza, anulo toda enfermedad, anulo toda maldición, el reemplazo hecho fuera en el nombre de Jesús, anulo los decretos del infierno, anulo todo pacto que haya reto, se rompe, profetizo vida, profetizo vida, profetizo vida, que cobre vida, los huesos secos, anulo todo pacto que hayan hecho, profetizo vida para este pueblo, que cobre vida, los huesos secos, anulo, no me chistaría, anulo, toda idolatría, anulo toda maldición, el reemplazo hecho fuera en el nombre de Jesús, anulo toda pobreza, anulo toda enfermedad, anulo toda maldición, el reemplazo hecho fuera en el nombre de Jesús, aleluya, aleluya, por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo se rompe todo pacto, se rompe toda hechicería, bendito sea el Señor, gloria a Dios, aleluya. Esto es confiar No es confiar Bajar el rostro cuando todo sale mal No es confiar Cuando llega la aflicción Querer abandonar No es confiar 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 Buscar la solución Sin a Jesús clamar Confiar en Cristo Es creer Lo que no ves Cuentas con Dios Si Él no va A fallar jamás Es tiempo de aprender A confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor Y en tu llorar Esto es confiar Y en la tormenta Confesar de paz Hacia el vacío Que te va a sacar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar No es confiar No es confiar Sentirte en el momento Que tienes que orar No es confiar Ponerte a mano en el arado Y mirar atrás No es confiar Tirar la toalla Sin la ducha Empezar No es confiar Buscar la solución Sin a Jesús La amar Confiar en Cristo Es creer Lo que no ves Cuentas con Dios Él no va A fallar jamás Es tiempo de aprender A confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando Cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor Y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta Confesar de paz Hacia el vacío Siempre va a saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Confiar en Cristo Es mantener la fe Confiar sobre el arco Que le ha puesto tu piel En el reino de los cielos Se hace fuerte Y solamente los valientes Lo que va a dar Confiar en Cristo Es creer Lo que no ves Aleluya Venir confiado En el dolor Y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta Confesar de paz Hacia el vacío Y así te va a sanar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Esto es confiar Aleluya ¡Gracias por ver! 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 Bajar el rostro cuando todo sale mal No es confiar Cuando llega la aflicción Querer abandonar No es confiar Rindirte en el momento que tienes que orar No es confiar Buscar la solución sin a Jesús clamar Confiar en Cristo es creerlo Que no ves Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es tu que arriba está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta confesar de paz Hacia el vacío que te va a sacar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Esto es confiar No es confiar Rindirte en el momento que tienes que orar No es confiar Poner la mano en la mano en el arado y mirar atrás No es confiar No es confiar No es confiar No es confiar Buscar la solución sin a Jesús clamar Confiar en Cristo es creerlo que no ves Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha Solo escucha Te voy a mostrar No es confiar No es confiar No es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es tu que arriba está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar Y te volviendo a confiar Y te volviendo a confiar Y te vas a confiar Y te vas a confiar Y te vas a confiar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Confiar en Cristo es creer Con tu sol en la broca Que le has puesto tus pies Del reino de los cielos Y te vas a hacer fuerte Y solamente los valientes Lo que van a dar Confiar en Cristo es creer Lo que no ves Aleluya Vivir confiado Y creyendo Tengo un mayor Aleluya Que siempre, que siempre Ve a aprender A confiar Solo escucha Te voy, te voy a mostrar iglesia Que eres lo que confiere en Dios Aleluya Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es tu que arriba está Seguir cantando en el dolor Y en tu llora Esto es confiar Y en tu tormenta Y en tu tormenta confesar Que hay paz Hacia el vacío Y en tu tormenta confiar Y en tu tormenta confiar Y en tu tormenta confiar Esto es confiar Esto es confiar Esto es confiar En la tormenta confiar En la tormenta confiar En la tormenta confesar Que hay paz Hacia el vacío Sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Eso es confiar Y en tu tormenta Seguir contagiar Y en tu tormenta confiar Y en tu次 być Y en tu tormenta confiar Y en tu tormenta confiar Y en tu tormenta confiar Eso es confiar Me has violentado Y sabrás quién soy El que está conmigo Es mucho mayor Me ha dado autoridad Y me ha sentado a su mesa Ya no soy un hijo bastardo Hoy tengo herencia Todo lo que me robó Siete veces más Lo tendrá que devolver Siete veces más Multiplicado por cien Siete veces más Ahora voy por el botín Todo lo que me robó Siete veces más Lo tendrá que devolver Siete veces más Multiplicado por cien Siete veces más Ahora voy por mi botín Aleluya Amén Me ha dado el poder Me ha dado el poder Para hochar y plantar Y con violencia Mi herencia arrebatar Me pasa de volver Todo lo que es mío Vamos, declaralo Vamos, declaralo Tengo al león De la tribu de Judá Y por la tribu de Judá Y por él fuiste vencido Todo lo que me robó Siete veces más Lo tendrá que devolver Siete veces más Multiplicado por cien Siete veces más Ahora voy por el botín Todo lo que me robó Siete veces más Lo tendrá que devolver Siete veces más Multiplicado por cien Siete veces más Ahora voy por mi botín Vamos Suelta, suelta Suelta lo que es mío Suelta, suelta Suelta lo que es mío Suelta, suelta Suelta lo que es mío Suelta lo que es mío Dame acá, dame acá Dame acá Suéltala, suéltala Suéltala Dame acá, dame acá Suéltala, suéltala Suéltala Oh, gloria a Dios Dile, suelta mi herencia Suelta mi heredad Dios Suelta mi victoria Todo lo que me robó Siete veces más Lo tendrá que devolver Siete veces más Multiplicado por cien Siete veces más Ahora voy a ir 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 a Cada miaca, suéltala, 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 suelta, 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 suelta. Amén. Nunca olvides a que Dios te llamó, de donde te sacó y que te prometió. Cosas grandes Dios tiene para ti, hoy debes tu vivir, creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las nociones alcanzar, a declarar palabras de fe y al cautivo proclamar. Y este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cubren vida, y declarar que así sucederá. Y este es el tiempo de gritar fuerte en que los oscuros hoy se caigan, de hablarle a la peña y que brote el agua, y declarar que así sucederá. Sucederá, como Jehová lo dijo, como Jehová lo dijo, así será, aleluya. Cosas grandes Dios tiene para ti, hoy debes tu vivir, creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las nociones alcanzar, a declarar palabras de fe y al cautivo proclamar. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cubren vida, y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte en que los oscuros hoy se caigan, de hablarle a la peña y que brote el agua, y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte en que los oscuros hoy se caigan, de hablarle a la peña y que los oscuros hoy se caigan, de hablarle a la peña y que los oscuros hoy se caigan. Este es el tiempo de gritar fuerte en que los oscuros hoy se caigan, de hablarle a la peña y que los oscuros hoy se caigan, de hablarle a la peña y que los oscuros hoy se caigan. Este es el tiempo de gritar fuerte en que los oscuros hoy se caigan, de hablarle a la peña y que los oscuros hoy se caigan, de hablarle a la peña y que los oscuros hoy se caigan. Y que los oscuros hoy se caigan. Esto es confiar No es confiar, bajar el rostro cuando todo sale mal No es confiar, cuando llega la aflicción querer abandonar No es confiar, rendirte en el momento que tienes que orar No es confiar, buscar la solución sin a Jesús clamar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta, confesar de paz Hacia el vacío sin te vas a dar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar No es confiar, rendirte en el momento que tienes que orar No es confiar, ponerte amado en el arado y mirar atrás No es confiar, tirar la toalla sin la lucha empezar No es confiar, buscar la solución sin a Jesús clamar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta, confesar de paz Hacia el vacío sin te vas a dar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Confiar en Cristo es mantener la fe Confiar sobre el arco que le ha puesto tu piel El reino de los cielos es el fuerte Solamente los valientes lo que van a dar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Aleluya Vivir confiado y creyendo De Él no vamos a llorar Aleluya Es tiempo, es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy, te voy a mostrar iglesia Que es lo que confiere en Dios Aleluya Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que aquí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta, confesar de paz Hacia el vacío sin te vas a dar No solo porque en tu llorar No solo porque Él te envía Eso es confiar Aleluya, sí Señor, eso es confiar, eso es confiar Esto es confiar, seguir caminando cuando no vas más Seguir mirando eso que aquí no está, seguir cantando en el dolor y en tu chorrar Esto es confiar, en la tormenta confesar que hay paz Hacia el vacío sin temor saltar, tan solo porque Él te envía Eso es confiar Aleluya En el nombre de Jesús Por el poder de la sangre de Cristo Son anulados los secretos de muerte y de miseria Anuló el decreto que fue lanzado sobre esta ciudad Suelto la palabra y profetizo que este pueblo vivirá La boca de Dios está puesta en mi boca Cuando suelto la, vuelto la palabra Las murallas son rojas Anuló los secretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo que cobre en vida los huesos secos Anuló los secretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo que cobre en vida los huesos secos Amén Rompo maldillos Y todo pacto generacional En el nombre de Jesús Ordeno a los principados Y que desalongen esta ciudad Si, Señor Romo cualquier juramento Hecho por mis ancestros Que ofende a mis hijos Aunque no nos diga distinto Actúa a los que creemos del infierno Actúa a todos los pactos que hayan hecho Profetizo vida para este puro dolor Que corren vida los huesos secos Actúa a los que creemos del infierno Actúa a todos los pactos que hayan hecho Profetizo vida para este puro dolor Que corren vida los huesos secos Actúa a los que creemos del infierno Actúa a toda la idolatría Actúa a toda la maldición De reprenos hecho fuera en el nombre de Jesús Actúa a toda pobreza Actúa a toda enfermedad Actúa a toda maldición De reprenos hecho fuera en el nombre de Jesús Actúa a los que creemos del infierno Actúa a todos los pactos que hayan hecho Se rompe, profetizo vida, profetizo vida Toda maldición Te reprende hecho fuera En el nombre de Jesús Toda pobreza Añuló Toda enfermedad Añuló Toda maldición Te reprende hecho fuera En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Por la sangre de Cristo Por la sangre de Cristo Se rompe todo pacto 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Profeticus. Gracias. 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 Gracias.